Buenos días ciudadanos, estamos aquí para leer una carta que es una exigencia al señor gobernador del estado de Nuevo León sobre la consulta ciudadana que exigimos todos los novoloneses, sobre todo las personas conscientes que estamos nosotros aquí representando. Dice así, ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del estado de Nuevo León. Somos un grupo de ciudadanos y representantes de diversas organizaciones sociales y colectivos que nos oponemos a la realización del acueducto Panuco Cerro Prieto, proyecto Monterrey 6, el cual plantea que la solución a los requerimientos de agua para Nuevo León es el trasvase de agua del río Panuco. Como seres humanos y por derecho propio expresamos nuestra inconformidad a dicho proyecto por consideraciones legales, éticas, morales y científicas. Y como ciudadanos le hacemos un puntual extrañamiento en torno a que usted el 29 de agosto del 2015, en el evento del Fórum Monterrey, se comprometió explícitamente a que dicho proyecto no se haría. Pero para nuestra sorpresa, después de reunirse con Enrique Peña Nieto, usted declaró que el proyecto sí se hará, en una aclaración, una aclaración que implica no honrar su palabra. A un aula anterior, el 24 de marzo del año en curso, usted nos insultó al señalar que somos unos idiotas, quienes nos oponemos al trasvase del agua del río Panuco, porque esa agua ya es de Nuevo León, y agregó, además son una minoría. Díganos, ¿en qué se diferencia su tono de menosprecio hacia el ciudadano del tono que usan los partidos que usted dice repudiar? Señor Rodríguez Calderón, la oposición al proyecto Monterrey 6 es ecológica, es en defensa del planeta. Tenemos que ir al nivel básico de lo que conviene a la naturaleza, no de lo que conviene a intereses mercantiles o simplemente de intereses de enriquecimiento sin fin. Ya lo dicen expertos y académicos, en términos generales, los trasvases de aguas entre cuencas suelen ser considerados una aberración ecológica, que en las circunstancias actuales de generalización de la conciencia ambiental, solo puede ser justificada por poderosas e inequívocas razones socioeconómicas. Creemos que la decisión de seguir adelante con el mencionado trasvase tiene ese sentido. No somos idiotas, estamos defendiendo una causa frente a un gobierno que defrauda y que trata con menosprecio a los ciudadanos. Así fuera un solo ciudadano que, demandando cualquier derecho, usted está obligado a respetarlo. Sería conveniente que leyera el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En una reciente visita a Austin, Texas, usted hizo una apología de su persona y su gobierno y presumió acciones que nunca ha realizado, como es la consulta pública del proyecto Monterrey 6, lo cual es absolutamente falso. Nunca se ha realizado ninguna consulta pública sobre este proyecto. Monterrey 6 es una mega obra impuesta por Rodrigo Medina de la Cruz y por el presidente Enrique Peña Nieto. Y ahora usted, en sustitución del anterior gobernador. Por la envergadura financiera del proyecto, por su afección a los ecosistemas, por cuestión de derechos humanos, un proyecto así requiere una consulta pública, ya que no es un asunto solo de expertos. Hoy la decisión se está discutiendo en el Fondo de Agua Metropolitana de Monterrey, integrado prioritariamente por representantes de industrias, quienes solo están viendo por sus intereses, dejando excluida a la sociedad de esta discusión en su conjunto. Los tratados internacionales en materia suscritos por el gobierno mexicano establecen que los proyectos que implican la afectación de ecosistemas, la afectación a pueblos originarios, etc., deben ser sometidos a consultas públicas verdaderas, no declarativas. Por ende, bajo el amparo del artículo 1º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le hacemos la siguiente petición única. Antes de que por una decisión unipersonal usted decida en torno al proyecto Monterrey 6, se abra una discusión en la sociedad en torno al tema y se someta a consulta pública acerca de si es conveniente el trasvase del agua del río Pánuco a las presas de Nuevo León, con el costo financiero que esto implica. Usted dijo que su gobierno sería un gobierno de ciudadanos, para los ciudadanos. Eso es lo que queremos ver. Y firmamos todo. Principalmente queremos pedir una consulta popular para los proyectos hídricos. ¿Consulta popular? Sí, para Monterrey 6 en particular. Él dijo en Austin, Texas que hizo una consulta pública sobre Monterrey 6. ¿Eso lo dijo dónde? Y eso es mentira. En Austin, Texas. Hizo una consulta pública sobre Monterrey 6. Y eso es mentira. No ha hecho ninguna consulta pública al pueblo de Nuevo León. Y queremos platicar sobre eso. Realmente queremos exigirle que efectivamente haga la consulta pública. Claro que sí. Jueves 19 de mayo. Jueves 19 de mayo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Esta fecha ya queda confirmada. Esta está confirmada. Esta está confirmada.